Saludos y bienvenidos a De Aquí Pa'l Mundo Este es uno de mis segmentos favoritos El que me ha visto anteriormente hacer esto sabe que yo me lo disfruto ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de presentarle a ustedes Un creador de contenido, un streamer, un artista Alguien que le está metiendo bien duro en las redes Y tengo la bendición de conocerlo, ver lo que ha pasado en su vida Y dárselos a conocer a ustedes para que ustedes lo puedan seguir Y disfrutar de su contenido Así que ¿Qué tal si no perdemos más tiempo? De Aquí Pa'l Mundo, comienza ahora All right, let's go Aquí está conmigo nada más y nada menos Que el más querido, tengo que decirlo así El más querido, Super PR ¿Qué está pasando, brother? ¿Cómo tú estás? Let's go, sólido Estoy bien feliz de estar aquí En verdad, bien agradecido De los seguidores que taggearon En el post de Twitter En verdad, feliz Acho, brother, no es por nada Pero se votaron ¿Cómo se dice? Yo creo que nunca habían taggeado a alguien Tanto En una publicación que yo había hecho Y yo dije Déjame ver ¿Qué rayos hace este tipo? Como para que tanta gente dijera No, no, no Tú tienes que seguirlo a él Me puse a ver sus números, ¿ok? Y miré y yo dije Instagram tiene, mira Dos mil doscientos seguidores ¿Cómo se dice? Twitch Treinta mil Y yo, anda, parcilete O sea, espérate, espérate Está roncando De repente me da con darme la vueltita Por TikTok Y humildemente Trescientos setenta y un mil seguidores Y yo, anda, parcilete Llegamos a treinta y uno Let's go Anda, parcilete Yo, para, para Pero ve acá, ve acá Ve acá, ve acá ¿Qué está pasando aquí? ¡Guau! Y me puse a ver tu contenido Y eso es una de las cosas Que vamos a estar hablando Yo inicialmente le estaba diciendo A Jan Villafañe Para que lo conozcan formalmente A Jan Villafañe Yo le estaba diciendo Mira, vamos a Vamos primero a hacer una grabación de prueba Pero esto arrancó tan bonito Que lo seguí de Rolling Pink Así que esta es la que va Quedó bien, quedó bien La intro que estoy seguro Que quedó bien Así que Vamos a meterle a esto Mano Quiero hablar contigo Súper Eres Eres muchas cosas ¿Verdad? Porque Algo que me he dado cuenta Es que dependiendo De la plataforma O red social Tú manejas El contenido Diferente Y eso es Súper inteligente De tu parte Pero vamos Por partes Lo primero que te quiero Preguntar Es cómo tú te Visualizas a ti mismo O sea ¿Quién tú eres En estos momentos? Ok En las redes sociales Soy súper PR Súper PR Me dicen súper Y definitivamente Soy creador de contenido Me identifico como creador de contenido Mi prioridad son los directos Los streams de Twitch Llevo haciendo Twitch por mucho tiempo Pero realmente ha sido la plataforma Que más le he dedicado tiempo Y que más lento Yo he crecido De una forma absurdamente lenta Así que me empecé a Empecé a diversificar Y por ahí vamos Y por ahí va Cuando empezaste ¿Verdad? ¿Cómo te veías En diferencia A como te estás viendo hoy? O sea Cuando empezaste a meterle ¿Qué tú pensabas Que iba a pasar contigo? Cuando yo empecé Empecé El plan era divertirme El plan era Como siempre empezamos Que es una pruebita Por el lado Pero realmente Lo empecé a coger en serio Cuando Cuando al inicio Hace más de cinco años atrás De momento teníamos Streams de 80 viewers Diario Y yo dije Wow Esto está Esto está bueno Y vamos a seguir creciendo Porque si En tres meses Estamos en 80 En tres meses más Estamos en 160 Pero así no funcionan las cosas Claramente No, no, no Claro que no Te voy a hacer una pregunta Y corrígeme Si estoy mal Yo tengo aquí En referencia Y voy a empezar Con TikTok Dice Que tu primer video Fue el 28 de noviembre De 2020 Y empezaste En TikTok En TikTok, sí Y empezaste Explicándole al público Lo que ibas a hacer Es como que Ok, gente Aquí voy Esto soy yo Y Juan Sí ¿Por qué lo manejaste así? Esa fue Esa fue idea Y no me arrepiento Fíjate Lo encontraba bien cool Lo encuentro bien cool ahora Esa fue idea De la persona Que me estaba manejando El TikTok Para ese tiempo Yo cogí un moderador De mi canal de Twitch Y yo le dije Mira yo te voy a pagar Esta cantidad de dinero Para que tú me subas Los TikTok Yo los edito Tú los subes Así me enfoco con Twitch Y tú te enfocas con TikTok Y así estoy diversificando El dinero Pero Él me dijo Mira este primer TikTok Vamos a hacer una introducción De lo que tú quieres hacer Y yo pues está bien Vamos a hacerlo Y así se quedó Y no me arrepiento Que ese sea mi primer TikTok Excelente idea Muy bien A Rifti Eso está genial Y te pregunto Me dijiste que empezaste En Twitch como tal ¿Verdad? Ajá Ok Cuando empezaste en Twitch ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era tu estrategia? O sea me dijiste Voy a divertirme Pero divertirme ¿Cómo? Ok Empecé en Twitch Simplemente Con la idea Vamos a jugar un juego nuevo Un juego que Que las personas No están buscando Y así puedo conseguir Más audiencia Y funcionó Ese juego se llama Hand of the Gods Era un juego de cartas De la misma compañía Que hizo Smite Que es un juego MOBA Ahora mismo Lo que yo hago Es completamente diferente Ahora yo estoy en Call of Duty Pero empecé con juegos de cartas Y La idea era Simplemente crear Contenido Empecé en inglés Todo el contenido Que yo hacía Era en inglés Ahora en español Exclusivamente Y empecé a conocer Muchas personas En la industria De ellos Como que En eso De juegos de cartas Y empecé a conocer A las personas Que trabajan Para la compañía Que es Hi-Rest Empecé a conocer A los developers Y me gustó Todo era en inglés Y todo estaba brutal Y Simplemente Lo vi como una Como un momento Para seguir Probando A ver qué sucede Pero lo empecé A coger en serio Cuando me di cuenta Que mi trabajo Me apestaba Ok Yo tenía un trabajo Part time Que yo dije No Esto no es la que hay Y entonces De ahí en adelante Dijiste Vamos a ver Si le metemos Un poquito En serio Él dice Aquí me está diciendo De lo que me escribió Luis De las notas tuyas Dice Él es Tu maestro De Warzone Él es tu maestro De Warzone Y me dice Y yo Me quedé ahí Y yo dije ¿Sabes qué? Déjame ir a ver Qué está haciendo Super en TikTok Y eso fue lo primero Que hice Yo fui para TikTok Antes de cualquier otro Yo fui para TikTok Muy bien Y cuando yo me pongo A ver lo que estabas Haciendo en TikTok Yo me quedé Tú sabes Cuando tú descubres A alguien por primera vez De lo que sea Y después de que viste El primero Hiciste Y después hiciste Y seguiste Y te quedas pegado Mirando por ahí Y estás un rato Y tú Viendo a ver Qué está haciendo Porque no es Todo igual Ok Que eso fue algo Que me llamó mucho La atención En cuanto a diseño Y como tú Presentas las cosas Se puede decir Que hasta cierto punto Es muy parecido Y similar Pero el contenido No es el mismo Ok O sea Tienes una variedad Espectacular Estaba viendo De coger El análisis De alguien Que jugó Hice una jugada Espectacular Que yo he visto Esto mucho Que a mí me salió Algo bien brutal Y lo suben That's it Pero tú dijiste No, no, no Yo te voy a enseñar Lo que él hizo Y después Voy a irlo deteniendo Y te voy a mostrar El proceso Mental Que pasó esa persona En reflejo En esos momentos Y yo estaba Cuando lo estaba explicando Yo decía Yo no vi Nada de lo que él Acaba de decir O sea Yo lo que vi fue Muerto todo el mundo Tú sabes Y de repente tú No, no, no Mira esto Y mira aquí Cuando le disparó a este A consecuencia Él tuvo dos reflejos Uno derecho Uno izquierda Entonces el del izquierdo Y yo estaba como que Anda palcirete So Háblame De cómo tú llegaste A este modelo Bro Ok Pues te explico Te explico Esto tiene una historia Y esto Fíjate Esta pregunta Nunca me la han hecho antes Ok Cuando yo empecé En TikTok Hace mucho tiempo El trend Las tendencias De TikTok Eran completamente Diferentes Era jugar Subir clips Etcétera Y nada más que Con subir clips Ya yo estaba Manteniendo Estaba cogiendo Un growth Bastante grande Estaba creciendo Pero llegó Unas tendencias TikTok es sobre Sobre tendencias Tú tienes que estar pendiente Si tú Si tú subes mucho contenido De Warzone Tienes que estar pendiente Que está pegado En Warzone Pues llegó un momento Donde lo que se pegó A Warzone Era narrar la jugada Ok Las personas ponían El clip Y detrás de eso Hacían algo gracioso O decían algo gracioso Ah estoy caminando Estoy matando a esta persona Esa persona fea Que está allá Le había pegado un snipe Y después boom Lo snipea Esas eran las narrativas De antes Cuando empezó el trend Y yo empecé por ahí Pero fui Implementando La educación Porque al final del día Soy maestro de escuela En la vida real Ah de verdad No sabía eso Que cool Mi trabajo profesional Es maestro de escuela Escuela de high school Así que empecé A implementar la educación Como yo podía Transformar esto En algo más educativo Y siento que Encontré un niche Que realmente Nadie más está haciendo Ni en inglés Ni en español Y las personas Están tratando de hacerlo Y mira Háganlo Ok Aprovechen TikTok es sobretendencia Ok No se preocupen No se están copiando Esto es parte de Pero esto es lo mío Y yo voy a seguir Metiéndole duro a esto Siento que tiene Mucha potencial No, no, no Hello Me he pegado ahí Viendo cosas Claro que tiene potencial Está brutal Entre las mismas cosas No es solamente Que tú coges el contenido De otras personas Para evaluarlo de esa manera Es que tú juegas O sea Tú juegas y le metes No, y tan solo Ellos me mandan la jugada A mí Ah, qué bello Así es mucho más fácil Claro que sí Tú juegas y le metes Sale un arma nueva Porque estamos hablando De Warzone En estos momentos Corillo Sale un arma nueva Y tú Inmediatamente Coge esa arma Y la evalúas Completamente A niveles de Cómo la puedes utilizar O sea Cuáles son las variantes De construir esa arma Que tú la puedes utilizar Y después le explicas A la gente Cuál es el modelo correcto Cómo tú lo ves Si este es de cerca De lejos De cómo O sea Cómo va a ser la cosa Llegas al nivel De tener como uno No sé si llamarle Brochures O tener como unos documentos Y a través de tu Discord Los compartes con la gente Y toda la cosa Háblame Viste Yo te dije que estaba pendiente Y que miré Y me puse y rebusqué de verdad I told you Cuéntame de eso Háblame cómo eso funciona Ok También Hubo unas tendencias En TikTok Si tú eres un creador De contenido de TikTok De Warzone Tú tenías que subir Clases de armas Todas las armas Tú le puedes poner Unos accesorios diferentes Pero yo me fui Yo por ese tiempo Yo me fui una milla extra Y yo dije Este accesorio Es bueno por esta Y esta es razón Como que los caras de TikTok Lo que hacen es Estos son los accesorios Pero no te dicen por qué Así que yo empecé a decir Por qué Esta es razón Y esta es razón Llegó el momento En que realmente Me cansé de hacer clases de armas Porque el contenido Era muy repetitivo Y yo cogí Y creé Todas las mejores clases Para esta arma Y las puse todas En un solo documento Hice un video de TikTok Que está anclado Tú entras a ese video de TikTok Va al chat Escribe el comando Y ya te aparece el documento Y está todo ahí Me ahorré mucho tiempo Y ahora puedo enfocarme En más contenidos Que realmente Este es el que me hizo crecer El de las jugadas narrativas Realmente esto fue lo que me hizo crecer Que duro Vamos a brincar un momentito A Instagram Tengo aquí que tu primer post Fue en octubre del 2018 Ok Y fue de Fortnite Fue en julio Fue en julio Perdóname Julio 10 del 2018 Y fue de Fortnite O sea que en otras palabras Me hablaste Del juego de cartas Me hablaste Donde estás ahora Warzone Pero por lo visto También coqueteaste con Fortnite Si Fortnite fue Ahora mismo Warzone Es lo más Que yo le he dedicado tiempo Pero Fortnite Yo le dediqué Dos años de mi vida Ya voy a dos años de Warzone Así que Llevamos como que Half y Half Una época de Fortnite Y una época de Warzone Y te pregunto Esto arrancó En Esto como te dije 2018 ¿Aquí fue con dónde Tú empezaste O todavía O ya tú llevas más tiempo? Yo empecé en 2017 Con el juego de cartas 80 viewers en Twitch Rompiendo Super feliz Ocurrió Huracán María Tres meses Cuatro meses Sin internet Y sin luz Cero viewers en Twitch Eso fue 2017 2017 Exacto Wow Cero viewers en Twitch ¿Y cuándo habías empezado? O sea digamos Junio, julio O sea Estabas recién Junio O julio de De 2017 Ok, ok Y entonces ahí pues Lo fuiste llevando Vi otra cosa YouTube Me dio con meterme a YouTube Miré por encima Todo lo que tienes Vi que tienes muchas cosas variadas Pero sin embargo Me llamó mucho la atención El último video que publicaste Donde De repente Miren de todo lo que hemos hablado Eres maestro Te enseña las cosas Etcétera, etcétera Y de repente acá Te está enseñando El behind the scenes En su casa De lo que está pasando De como a su novia Se le quedó Esta Este Name tag De su trabajo Y él está esperando A que ella la llame Para atrás Para decirle Mira me tienes que traer esto Y Y Pasaron muchas cosas En ese video Desde Te quedas sin gasolina Tienes que ir a resolver Con los vecinos Como si Te vas a Supermercado O sea Tienes un sinnúmero de cosas Y se ve como si De repente Estás coqueteando Con Blogging Ese Ese Este es mi vida This is what Normally happens Esto es lo que me pasa a mí Soy igual que tú Tengo todas las situaciones Que le pasa a cualquiera Cuéntame De ese concepto Ok Si estoy dabbing En hacer blogging En bloggear un poco Ok Y realmente Es por esto De crear mucho contenido diferente Va a llegar el momento En que Warzone va a morir Yo voy a tener que moverme Para otro juego Si ese juego no me va tan bien Por lo menos Tengo los blogs por el lado Así que estoy diversificando A través del tiempo Estoy blogging Y estoy esperando Estoy lento con los blogs Porque estoy cogiendo clases Ahora mismo Con Casey Neistat Me pagué unas clases Me pagué unas clases Con ese tipo Y brutales Estoy aprendiendo mucho Tan pronto termine Vuelvo a empezar a bloggear Y a subir videos de blogs A YouTube Ahora Realmente tengo dos canales De YouTube Y no te culpo Si no los consiguieron Pero tengo el Super PR Y Super PR Plays Super PR Plays Estoy subiendo dos videos A la semana Que es de Game Moon Ok Entonces en el Super PR regular Ahí estoy subiendo O Just Chattings De los directos de Twitch Conversaciones Drama O blogs All right Duro Duro Esa no la tenía Genial Yo el que encontré Fue ese El que te estaba explicando Ahora Tranquilo Estoy por su lado No, no Oye Genial Ese es el punto O sea Son diferentes maneras De cómo tú conectar Con la gente Y si has llegado Y si has llegado ahí Pues eso está A otro nivel Pero sin embargo Te quiero preguntar De lo que no tiene que ver Con gaming Ok Porque Entre las cosas con las Que me pude encontrar No había chocado Con lo de que eres maestro Hoy día En la vida real Pero sin embargo Que te estabas preparando Para diseño industrial Y entonces ¿Dónde quedó eso? Ok Ya yo tengo un grado Asociado en Ingeniería Mecánica De De la Universidad De Carolina Ok Y fui a hacer El bachillerato En diseño industrial En la Escuela de Artes Plásticas De San Juan Que duro Y estoy Estoy El problema es Como estas Universidades de Puerto Rico No No tienen Mucho Muchas secciones Porque no hay muchos estudiantes Pues no hay muchos maestros Dando clases Y si tú no coges Una clase este semestre Tienes que esperar Un año entero Por volver a cogerla Y eso me clavó Yo tuve un par de clases Que tuve que brincar Porque quería manejar streaming Quería manejar trabajo Y quería manejar estudiar Y llegó el momento En que yo dije Mira A mi lo que me faltan Son como 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 17 créditos Creo que era O 18 Que se yo Que eso son No es tanto Eso es nada Pero para yo terminar eso Son como 3 años Para yo terminar eso Son como 3 años Y yo no quiero seguir ¿Verdad? Que paré Paré de estudiar No porque no creo en la educación Y me encanta la educación Soy maestro obviamente Pero estoy claro Con lo que yo quiero hacer Estoy claro Esto de la creación de contenido En serio Y el trabajo Si te estás pagando Si te estás pagando Unas clasesitas Con Casey Es porque lo estás tomando Más que en serio Y eso está genial Sí Sí Vi algo que me gustó mucho Y es que Me mandaste a pedir El Azeron Keypad Y lo Vi los dos videos Vi el video De cuando te llegó Y de lo que pensabas Sobre él Y yo sé que una de las cosas Que admirabas Del Keypad Era el diseño O sea Es eso mismo Porque Qué lo vale Estar estudiando Diseño industrial Tú lo miras Y dices ¿A quién se le ocurrió esto? Estaba en un ketchup Bien brutal Y me parece que hace sentido Y eso está cool Pero entonces Después le metiste Tres meses Y Subiste Otro video Háblame De la diferencia En como En como ese Algo tan Simple como decir Encontré este periferal Este accesorio Para Que va a complementar Mi juego ¿Cómo eso cambió La manera en que Estabas creando contenido? ¿Cómo eso cambió La manera en que Estabas jugando? Pues Inicialmente Cambiarte una cosa Como esta Esto es Absurdo Es sumamente difícil Acostumbrarte a usarlo Es aprender a escribir Con la izquierda Es aprender a escribir Con la izquierda Exactamente Es bien complicado Pero En mi opinión Vale la pena Ya en la mano izquierda Ya nunca me duele A mí siempre me dolía Para utilizar el teclado Ya nunca me duele La mano izquierda Si me duele En la mano derecha Con el mouse Así que Debería existir Un mejor mouse O un mouse más ergonómico Para jugar con la mano derecha Anyways Me dio mucho trabajo Acostumbrarme Y siempre lo menciono De hecho Tengo un video En mi canal de YouTube Que es de dos años Ya utilizando el Keeper Porque ya llevo dos años Con él De verdad Lo tengo que ver después Cool Ajá Tranquilo Es que Si yo fuera más organizado Bueno es que ha pasado Tanto tiempo Anyways Este En ese video En ese video de los dos años Yo explico Mira esto se daña Estas piezas se dañan Estas piezas las tienes que cambiar Tú sola Las tienes que soldar Tú sola Y va a ser difícil Pero no te vas a arrepentir Después de que te acostumbres No te vas a arrepentir ¿Cuánto cuesta eso? Cuando yo lo compré Costaba 120 Ahora refurbished Está en 160 El precio original Creo que es 200 Ok Así que subieron de precio Como todo Como todo Sí Porque estamos ahí Ok Háblame Mira Algo que yo he aprendido En el tiempo que yo llevo Trabajando en la industria De videojuegos Es que Es bien difícil Hacer estas cosas Si tú no tienes apoyo De los que están más cercanos a ti Has mencionado a tu novia En algunos de esos blogs Cuánto ella Ha influenciado En que tú sigas haciendo Lo que estás haciendo Cuánto la apoya Sé que no le gusta tu gorra Pero fuera de eso Háblame Tienes toda la razón Viste Él vio el video Él vio el blog Porque si no No supiera sobre la gorra Anyways Sí Mi novia ha sido Probablemente la influencia Influencia Sí Número uno En eso Porque yo llevo con mi novia Antes de yo empezar a streamear Así que ella vio Los principios Principios Así que sí Ella me ayudaba muchísimo Me ha motivado Me ha dado Ideas A principio Ahora mismo Es como que Soy demasiado Estoy trabajando demasiado Y nunca me está Los otros días Esto fue la semana pasada Ella me dijo ¿Sabes que los europeos Se cogen tres horas A la semana Tres horas al día Para descansar Y estar con su familia Y yo así como que Porque es que realmente Llegó del trabajo Llegó del trabajo De dar clase Me cojo una hora de descanso Hago stream Me acuesto dormir Edito TikToks Como que Estoy todo el tiempo ocupado Nunca tengo tiempo para ella Pero El grind es real El grind es real Pero si ella sí era Número uno Mis padres me empezaron A apoyar con el tiempo Fue difícil Los padres Especialmente Yo creo que ya Padres como yo Vamos a entender Un poco mejor Pero unos padres Un poquito más adultos Pues le da trabajo Porque quieren que tu hijo salga Quieren que el hijo Trabaje Quieren que estudie Pero fue difícil Pero ya me apoyan Ya tengo el apoyo de ellos ¿Y tienes hijos? No tengo hijos ¿Dónde tienes hijos todavía? Ok Te entiendo Una gatita Sí, la vi La vi ahorita Ari Si no me equivoco Ari gato Como se dice Te entiendo perfectamente Viví algo similar Número uno Mi esposa Que ya vamos para 16 años Ella vio todo Y fue el impulso más grande Que yo pude haber tenido Mi familia Como tú bien dices Le tomó Entender qué es esto Especialmente yo Porque en tu caso Ya estás en la era Donde esto se ve Esto es público Entonces hay unas ciertas figuras Que han impulsado esto Para que otras personas La acepten Pero en mi caso Así que Si en mi O sea Puedo entender I can relate Puedo entender perfectamente Lo que se refiere con eso Así que Qué bueno que tienes ese support Pero Como te digo una Te digo otra Hay veces que no nos damos Cuenta De cuánto estamos haciendo Y Grandear está chévere Pero Pero en el momento En que La persona Con la que Queremos estar No está Porque Nos desenfocamos Eso puede Cambiarte la vida Por completo Y yo Lo viví También De igual forma Antes Gracias a Dios Que fue antes De que mi hija estuviera Y te lo comento Para que lo guardes Como experiencia Y cualquiera que nos está viendo Lo entienda también Ya yo estaba trabajando En la industria de videojuegos Y una noche Mi esposa Se me acercó Yo estaba jugando Dijo uno que llegó Que lo tenía que evaluar Etcétera Y entonces Ella me dice Ay Vente Vamos a dormir Y yo le dije Como Sé que hacemos todo Sí, sí Déjame acabar esta Y vamos Y Todo el mundo sabe Lo que pasa después de eso ¿Verdad? Seguiste la otra La otra Sin darme cuenta Me fueron casi Tres horas y media Oh no Y entonces Cuando voy para el cuarto Que abro la puerta La veo O sea La veo ella sola Durmiendo en la cama Y fue ese momento Donde me di cuenta Y dije Es arraigo Cuántas veces Yo he hecho esto mismo Mi esposa Se está yendo A dormir Como se dice Sola Wow Y caí en cuenta Y moví Lo que es mi vida Y dije No, no Espérate Hay unas cosas Con las cuales Yo no puedo fantasmear Tú sabes El tiempo con ella El tiempo con esto El tiempo con lo otro Y cogí Y lo marqué Y ahí puede Pueden querer Lo que Puede ser lo que sea Y yo Esto va primero Así que te lo recomiendo Y se lo digo a cualquiera Porque uno Sin darse cuenta Con el deseo de crecer Y llevar las cosas A otro nivel Puedes cuidar La que hay Te quiero preguntar Por otra gente Ajá Cuéntame No, no, no Que ibas a comentar Bueno, iba a mencionar Que tienes razón Y unos ajustes Que yo hice en mi vida Para eso Es que yo solamente Hago directos Tres veces a la semana Yo hacía directos Todos los días Todos los días Pero aprendí Que era un error Aprendí que estaba Desperdiciando demasiado tiempo Así que Sí Si eres una persona Que tienes una familia Y tienes cosas que hacer Trata de bajar Los días de stream No necesitas hacer stream Tantas veces Te va a ir bien Confía Eso es así Muy bien Te quiero preguntar Por algo Porque una de las personas Que O de los equipos ¿Verdad? Que vi que Apoyaron mucho Y rápido me escribieron Y toda la cosa Es la gente De Ginete Gaming Ajá Háblame de eso Ginete Gaming Este Me Se acercó a mí Yo creo que fue el año pasado El año pasado Gracias a Warzone Porque Ginete Gaming Parece que era O no Es una organización De Call of Duty En Puerto Rico Desde hace mucho tiempo Pero yo entré a Call of Duty Recientemente Con Warzone O con Modern Warfare Y nada Yo creo que yo estaba Como en los 30 viewers Diarios en Twitch Y Tan pronto Empecé a crear Que el contenido de TikTok Ellos se me acercaron Y fue Power Fue el El líder de Ginete Gaming Fue el que se acercó a mí Y me Y me invitaron Y yo les dije que sí Yo no tengo ningún problema Con estar con una organización No veo Lo negativo De hecho Ellos me pueden Hacer retweet A las cosas Me pueden dar promo No hay razón Para no estar con una organización Si te lo ofrecen Así que estamos Con Ginete Gaming Que duro Que duro Sí Es importante Por eso mismo Por eso era que te quería preguntar Porque hay veces que We're really sketchy En Puerto Rico Nosotros somos bien arisco Cuando la gente Se nos acerca Y nos ofrece oportunidades Y de repente Es como que Ah, espérate Ya viene esta a buscar O sea O qué sé yo Y no nos damos cuenta Que en realidad Nosotros necesitamos apoyo 100% Tú sabes Porque solo no se puede Grupos Equipos Gente Oh That helps A whole bunch Tú sabes Yo digo eso muchísimo Yo digo eso en los streams Casi todos los días Que me preguntan Tienen que hacer esto Con otra persona Esto no se hace solo La mejor inversión Que yo he hecho Ahora recientemente Es que le estoy pagando A un equipo Para que me editen Los videos de YouTube Yo le estaba pegando A personas Para que me suban Los directos Para que me suban Las cosas a TikTok Como que Diversifiquen Inviertan el dinero Que tú estás generando En stream Porque sé que estás Generando dinero En stream Inviertelo No te compres La mejor cámara del mundo No te compres Otro monitor Invierta tu dinero Te va a ayudar En gente En equipo En personas En equipo Sí, yo hice Yo hice lo mismo Yo hice lo mismo Eso es Eso es parte de Si nosotros pensamos En el futuro Jan Y Porque tú ahora mismo Tienes un trabajo Bien importante Y sabemos Lo que está pasando En Puerto Rico Las personas Con pasión Que quieran Llevar a nuestro futuro A nuestros jóvenes A nuestros niños A otro nivel Es Súper importante Tú piensas O sea Cómo tú piensas Balancear esto O honestamente Siendo honesto Va a llegar el punto Donde esta Este otro lado Va a ser tu vida Y lo de maestro Puede que se quede En el back burner Siendo 100% honesto Sí, definitivamente Cuando llegue el momento En el que yo pueda Crear mi vida De esto de streaming Y de creación De contenido Pues el maestro El trabajo de maestro Va a tener que bajar Porque realmente No El trabajo es absurdo Ser un maestro De escuela El trabajo es absurdo Porque Personas no Entienden que Si estás trabajando De 8 a 2 2 a 8 o 3 Pero cuando tú llegas A tu casa Tú tienes que seguir trabajando Porque tienes que crear Los trabajos Tienes que planificar Si tienes un estudiante Que está un poquito Más flojito Deberías crear Como que algo Para ese estudiante Este Tienes que corregir Un montón de trabajo Y los veranos Debería Verdad Los veranos Tienen muchos días libres Pero se supone Que tú aproveches Y hagas tus planes Y haz las cosas bien Ser maestro Es bien demanding Pero tan pronto Yo pueda vivir de esto Lo voy a hacer Esa es la realidad Mi plan A largo plazo es Tan pronto Yo pueda vivir de esto Tratar de hacer Mis propios cursos De maestro Como que Seguir dando clases En TikTok Sigo siendo un maestro Como que sigo Mi contenido es Educacional En términos de Watson Así que Algo me voy a inventar Para seguir dando clases Aunque no lo haga De la forma Tradicional 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 Ahora mismo Mis estudiantes de noveno Lo que están aprendiendo Es editar videos Esas son mis clases Ellos están aprendiendo A editar videos Y mira Están aprendiendo Jambos Ellos saben editar videos Esos nenes saben editar videos Y los de 12 también Los de séptimo Los voy a pulir Para que el noveno Sean mejores Que los que están en noveno ahora Así que Hay potencial Ellos te siguen O ven tu contenido Definitivamente Definitivamente Eh Al principio Yo lo quería esconder Al principio Yo lo regañaba En el salón Pero ya Ya no se puede Desde que Imposible Desde que llegamos A los 150 mil En TikTok Fue imposible Evitar la conversación El actor es súper Tú eres súper Tú eres súper Y ahora es por todos lados Y no Wow Estudiantes que me dicen súper Mano Fue bien bonito Ver la cantidad de gente Que cuando yo hice la publicación En Twitter Te taggearon Y querían que esta entrevista Se diera Eso habla mucho De la comunidad que tiene Eso habla mucho De la gente que conecta contigo Cuando tú eres creador de contenido Cuando tú eres un streamer Tú estás haciendo eso mismo Tú estás conectando con la gente Y tú vibras Lo que tú les transmites a ellos Cómo se dice Es lo que hace Que tú en realidad Te desempeñes Y vayas a otro nivel O simple y sencillamente Te estanques Si tanta gente Y eso fue la curiosidad Más grande que me dio Y por eso salí disparado A ver qué rayos tú hacías O sea Si tanta gente Estuvo dispuesta A taggearte Yo dije O sea Este tipo Le tiene que meter duro Cómo tú te sientes O sea Hay alguna forma De cómo tú los llamas Tienen un nombre específico Que tú les dices A tu comunidad Cuéntame Háblame de ellos Háblame de ellos Háblame de tu gente Cuéntame Ok, ok, ok Pues voy a empezar Con Tal vez la razón Por la que Porque tengo La comunidad que tengo Es porque He construido una comunidad Ya tres veces Para los tiempos De juego de cartas Hice una comunidad Se me cayó por completa Para el tiempo de Fortnite Hice una comunidad Cambié de juego de Fortnite O dejé de jugar con seguidores Se fueron Se me fueron Así que ya tengo una experiencia De haber creado Dos comunidades Esta tercera Lo hice lo más Fiel posible No fiel a mí Sino fiel al contenido Estoy tratando De todos los días Traer algo diferente Si tú entras a mi stream Un martes Puede ser que yo estoy haciendo algo Que es que se llama Juan v Juan Que yo hago Yo invito Otro creador de contenido Y yo invito a esa persona A jugar conmigo En contra ¿Quién es el mejor gamer? No es el mejor jugador de Warzone Jugamos ajedrez Jugamos Minesweeper Jugamos cualquier juego A ver quién es el mejor gamer Ese mismo directo Lo convertimos En un video de YouTube Lo convertimos en TikTok Ese creador de contenido Tiene Tiene Un reach Gracias a mi directo Que son 100 personas Y gracias a los TikTok Que son Cuántas Que soy de cuántas personas Obviamente Los creadores de contenido Se acercan Pero no lo Pero genuinamente Las personas que se me acercan Y se quedan Son un grupito De creadores de contenido De TikTok Que gracias a ellos Sacarme del hoyo Donde yo estaba Porque yo quería hacer todo solo Yo no quería colaborar con nadie Yo no estaba buscando Jugar con nadie Yo quería hacer todo solo De momento Esas personas Empezaron a llegar Y me dijeron Hey Super Vente Vamos a encontrarnos En el Choliceo Hey Vamos a encontrarnos En el Comic Con Vamos a Comic Con Con un corillo de TikTok Pronto Entonces Las audiencias de ellos Se unieron con las mías Las mías con las de ellos Y ahora como que Como todos nos conocemos Realmente nos apoyamos Cuando usted Cuando usted hiciste ese post En Twitter Yo me levanté Y me enteré Que ese post sucedió Porque estaba todo el mundo Nosotros estamos En un chat de Whatsapp Estaba todo el mundo Hey mira Díganles a ambos Díganles a ambos Yo me levanté Yo que esto Que está pasando Así que No es solamente No es solamente La La audiencia que tengo No es solamente Mi comunidad La comunidad es También los creadores De contenido de TikTok De Puerto Rico Y par de gente Que se están uniendo También Capeto Es de Colombia Pero hay par de personas Que se están uniendo Y nos estamos apoyando Entre todos Como que Es increíble Es la primera vez Que esto sucede En todos mis años Que brutal Mano Eso tiene que ser Una sensación tan cool Tu sabes Tener esa conexión Con tanta gente Pero Antes de que me pregunten Como me siento Con 350 mil seguidores En TikTok Me siento exactamente igual No sé que decir Se siente Wow Brutal Pero Tengo que seguir Trabajando igual No es como que El trabajo es más fácil Ahora De hecho El trabajo es más difícil Ahora tengo que Trabajar más todavía Que antes Para mantenerlo De acuerdo completamente El algoritmo De TikTok Es espectacular Tú sabes Yo todavía No me he movilizado En esa dirección Por otras razones Muchas razones Pero Pero Como se dice Nos vemos Moviéndonos también Hacia TikTok Cuando lo vayas a hacer Me avisa Ah no Yo tengo Porque TikTok TikTok no es No es suerte Esto es Esto es pensándolo Esto Todo esto está pensado Todo esto está apuntado Todo esto está Con pruebas Como que Hay un método Hay una forma de lograrlo Así que me pregunta Ah durísimo Mira para allá Viste Ahí tengo mentoría Y toda la cosa Es súper Ah ves Ves que vale la pena Colaborar Que brutal Que brutal Fuera de De lo que es la computadora Fuera de lo que Estás haciendo Como te visualiza Tú Como Ahora como personality Porque Yo sé que me estás diciendo Ah me siento igual Etcétera Etcétera Estamos encerrados A la medida que Tú empieces a salir Más Cuando tú tienes Esa cantidad de gente Que te está siguiendo Esa Y se siente Y tú te das cuenta So Cómo Ves que vas a O sea Cómo tú vas a manejar esto O sea pues Dejándome llevar por el contenido Tú no vas a dejar de crecer Ok ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea De esto vas a ir para arriba Sí Ir para plazo Va a estar complicado O algo así Por el estilo Háblame Háblame Cómo te sientes O sea Porque tienes que pensarlo Ya yo me doy cuenta Que tú analizas las cosas Tú le das el pensamiento Le das O sea Inviertes el tiempo En hacer un buen plan Pues por el momento Mi plan es De hecho Ok Háblame pensar Sí Ya yo salgo A plaza A cualquier sitio Y usualmente Me encuentro a alguien Usualmente yo estoy con mi novia Usualmente alguien me reconoce Ha sucedido Yo creo que como Un 70% de las veces Que yo salgo de mi casa Así que cuando llegue el momento En el que siempre vaya a salir Vaya a suceder Primero quiero crear contenido Porque Agradeciéndole a esas personas Simplemente Y marcando Mira este fue el momento Donde yo podía salir de mi casa Y la gente me reconocía Porque sé que Va a llegar el momento En el que eso me va a apestar Puede ser No sé Pero por el momento Es súper emocionante Por el momento Algo completamente diferente Y quiero documentarlo Después de que documente eso No sé qué voy a hacer No sé cuál es el plan Después de eso Ahora mismo es documentarlo Después de eso No sé Te puedo decir algo Dime Sigue siendo divertido Sigue siendo brutal Ok Siempre es cool Cuando una persona Cuando tú te enteras Que una persona En realidad Está metida En lo que tú haces Y que te puedes decir Para atrás Lo que tú hiciste Y te dice No y aquello Está chiviesto Y lo otro Siempre eso es cool Eso no deja de ser cool Como se dice Está en uno El si te Te entras en la chuletera Como dicen por ahí Y de repente Ah yo soy el esto O simple y sencillamente Hasta te disfrutas Cada vez que conectas Con alguien Si mantienes ese template Y mantienes esa forma De pensar Te vas a disfrutar Cada una de las personas Que te intercepte Y te lo digan Y que te digan Ah contra Me puedo sacar una foto Ah contra Me puedo esto Es emocionante Y el día que Cuando te pase Que te dé con Que es una de las recomendaciones Que te puedo dar ¿Verdad? Pensando en el futuro Y es que Empieces a pensar En expandir Y cuando digo expandir Es viajar Que está La convención TwitchCon Está esto Está lo otro Y tú dices Yo voy a viajar Ok Yo voy a hacer esto Debes establecer Un presupuesto De inversión en ti Como hiciste con lo de Casey Así similar Y utilizarlo Todos los años Para tu desarrollo Yo lo hago Pero una inversión Una inversión Tú dices Incluyendo Pagarme la Sí Pagarme el viaje Pagarme el TwitchCon Eso Eso lo encuentras Como una inversión Excelente 100% Te lo digo yo El budget Ya ha cambiado un poco A consecuencia Del COVID Que no hay tanto Pero yo tenía Un presupuesto De 10 mil dólares Anuales Que era Para invertir en mí Eso significa Si tengo que ir Al Consumer Electronic Show Si tengo que ir Al E3 Si tengo que ir Al Game Developers Conference Si tengo que ir Todas estas cosas Ese networking Es a otro nivel O sea Eso es a otro nivel Y de repente Tú estar Ahí me pasó Hay una Creadora de contenido De Panamá Que se llama Diana Monster Y Guiga y yo Y Guiga y yo En el 2000 Creo que fue 2014 Fuimos a Las Vegas Y estábamos Cubriendo Un evento Y de repente La vemos con el rabo del ojo Porque estábamos grabando Y la vemos con el rabo del ojo Y ella tenía el pelo rosa O sea Difícil de evitar Y de repente Se nos acerca Allí a el marido Javi Y nos dice Ustedes son Jambu y Guiga ¿Verdad? Los de Yo soy un gamer Panamá Jambu y Guiga Yo soy un gamer Nosotros Ajá Todavía no sabíamos Que eran de Panamá Nosotros dijimos Pues a lo mejor Unos policos Que andan por acá ¿Está hecho? Y cuando me empiezan a explicar No, que nosotros Hemos visto las cosas De ustedes Y qué sé yo Eso después se convirtió En un partnership Bien bonito Y trabajamos juntos Y ella salía En el programa Nosotros Etcétera Ahora está Olvídate Ella es 18 veces Más grande De lo que nosotros Podemos ser Pero Pero Honestamente Fue algo espectacular ¿Sabes qué? Estar en la pega Y que alguien De Panamá Te diga Tú eres tal persona ¿Está hecho? Uh, mind blow ¿Me entiendes? Claro, sí Lo voy a considerar Es una de esas cosas Que debes tomar En consideración Mucha gente Me encantó Escucharte Decir invertir O sea Cogiste los chavos Invierte en ti Invierte en tu staff Invierte en la gente Que está alrededor tuyo Para asegurarte Que tú puedas ser mejor Y te estoy dando Esa otra Porque es la segunda fase Ya yo lo viví Ok Ok Primero invierte Arrededor tuyo Tiene un equipo de trabajo Y después Empieza a invertir En tus conocimientos Cuando tú empiezas A salir de Puerto Rico Y tú empiezas a ver Cómo las cosas son diferentes Por ejemplo Este año Tengo planes De ir a Alemania ¿Me entiendes? Para el evento Gamescom Este que hacen En agosto Si todo sea Pues vamos para allá Nunca he ido a Alemania Pero ya he ido A España A Barcelona Al Mobile World Congress Tú sabes A Sevilla O sea Yo digo Cuando tú sales Y tú empiezas a aprobar Te da una madurez Y te da una Es como O sea mano Te lleva a otro nivel Te lo digo con toda honestidad Y me encanta La mentalidad que tienes Me encanta Cómo estás trabajando Como todo Hay cosas en las que sé Que te vas a organizar mejor A la medida que tú mismo Veas La fluidez Y cómo todo está fluyendo En tu canal Así que Te puedo dejar Como que con ese consejito De que evalúes Porque es algo Que ya lo viví Y como ya lo viví Lo puedo tirar para adelante Así que Si ya te sientes En un punto Donde tú dices Quiero aún desarrollarme mejor Pues móntese en un avión Y vaya a explorar cosas Que no has visto hasta el momento O sea Puede ser mi recomendación Para ti Te voy a hacer Muchas gracias En verdad Ni siquiera Ni me iba a pasar por la mente Un viajecito De TwitchCon Un viajecito De cualquiera de esas convenciones De allá afuera Ni siquiera lo había pensado Pues Pues mano Piénsalo mucho Viste Porque Tú sabes Piénsalo mucho Para ejecutarlo Porque te va a ir Ya tú vas a ver Después te vas a acordar de mí Cuando regreses Vas a ver Tacho 100% 100% Definitivo So Ok Vamos a ir cerrando ¿Cómo te conseguimos? Dime Porque ya sé que tienes 18.000 canales Vamos a llevar a la gente Empieza Como se dice Por cada uno Ve tirándolos Para que la gente te entienda Y sepa Dónde buscarte Ok SuperPR En todas las redes sociales Literalmente todas las redes sociales SuperPR En TikTok La única diferencia Es que es SuperPR Underscore Pero nada Te vas a dar cuenta Porque la cuenta original De SuperPR Que fue un seguidor mío Que se puso ese nombre Y después no se lo cambió Y ahora no puedo coger Mi cuenta original Porque el texto no me la da Pero SuperPR En todas las redes sociales En YouTube Esa es la que quiero más apoyo Porque esa es la plataforma Que le quiero dar más mantenimiento Ahora mismo Es SuperPR Place Es la segunda cuenta de YouTube Esa es la que estoy invirtiendo Videos semanales Así que SuperPR Place Se lo agradezco un montón Genial Corillo Ya vieron Tienes aquí un creador de contenido Jan Villafañe Mejor conocido como SuperPR Somos puertorriqueños Y regularmente Sustituimos la R por la L No nos estamos equivocando Es SuperPR Así que lo puedes conseguir así Te agradezco tanto Que hayas acabado este ratito Para conversar conmigo Hablarme de tu historia De lo que has logrado Estoy muy emocionado Por ver cómo te va a ir En el futuro Tienes una ética de trabajo Y estás haciendo unas cosas Que me encantaría Que muchos aprendieran Y que las aplicaran Porque así That's how it works Así es como funciona No hay de otra Si no lo haces así No lo vas a lograr Así que te felicito por eso Por haber invertido tu tiempo En aprenderla Y Corillo Ya lo escucharon Ahí está SuperPR De aquí para el mundo Así que algo Con lo que quieras cerrar O ya con eso nos vamos No sigan metiéndole Nos fuimos Pues vamos a darle Nos fuimos No sigan metiéndole 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 ¡Gracias!